Hola, me llamo Manolo y me gustaría contaros la historia de mi negocio, la sastrería de Manuel López. Todos recordaréis el año 92 por muchas cosas, la Expo, los Juegos Olímpicos, pero para mí fue un año especial, porque tras años aprendiendo el negocio, decidimos abrir nuestra propia sastrería. Fueron unos años apasionantes. Aunque teníamos mucho trabajo, pronto nos hicimos famosos en el barrio por nuestro trato personalizado y directo al cliente. Hasta que un día uno de mis mejores clientes entró en la tienda y me dijo, Manolo, ¿te has enterado del pedazo de centro comercial que van a abrir aquí al lado? Al principio no quise darle mayor importancia. ¿Quién va a comprar ropa en un sitio tan despersonalizado donde quien te atiende no te conoce? Como conmigo, no van a estar con nadie. Sin embargo, poco a poco dejaron de venir. Ahora la gente podría comprar la ropa al mismo tiempo que llena la nevera. Y lo último que yo me podía imaginar es que un día me encontraría por la calle a Doña Carmen y al comentarle que hacía tiempo que no la veía, me dijera, ¡ay, Manolo! Es que por internet me compro las blusas más baratas y además me los traen a casa. Estaba claro que necesitabas ayuda, papá. Los clientes, la competencia, la tecnología, la propia sociedad, todo estaba cambiando menos tú. Sí, Lola, ya no podía continuar solo el camino. Lo mejor es rodearse de profesionales que te ayuden. ¡Qué alegría tenerte conmigo! Y tampoco fue fácil, acuérdate. Nos costó la propia vida dar el primer paso. ¿Un ordenador en la sastrería? ¡Qué barbaridad! Si nosotros vendemos ropa, no somos un banco. Y fíjate, ahora no podemos vivir sin él. Pensábamos que estábamos comprando un aparato y realmente lo que empezábamos era transformar nuestro negocio. Gracias a la tecnología volvimos a acercarnos a nuestros clientes. Ya no solo hablamos con ellos en la tienda o en la calle, sino que también lo hacemos a través de las redes sociales. A través de nuestra página web pueden tranquilamente en su casa ver nuestras novedades, elegir el modelo, talla y color que quieren, avisarnos cuando vendrán a recogerlo y nosotros se lo tenemos preparado. Tenemos su historial y eso nos permite de vez en cuando tener un detallito con la clientela más fiel o recomendarles los productos que les gustaría según sus compras anteriores. Les conocemos mejor y les hemos hecho la vida más fácil. Y nosotros también gestionamos mucho más eficientemente el negocio, sin papeles ni notitas de recordatorio, sino con la información de cada cliente, de cada proveedor, de cada artículo que vendemos integrada en un solo sitio. Hemos crecido tanto que hasta nos hemos tenido que llevar el almacén al polígono. Pero no importa, porque tenemos toda la información disponible en la tienda a un solo clic de ratón. Y acuérdate la preocupación que yo tenía con el tema de la seguridad y de lo que pasaría si nos robaban el ordenador. Claro que me acuerdo. Y sin embargo, ahora lo tenemos todo mucho más seguro que cuando estaba en papel. Sí, sí, la nube esa de la que tanto habláis Ale y tú. Y que nos va a permitir seguir creciendo sin comprar tantos ordenadores. Si hasta hemos tenido que cambiar el nombre. Lolo y Lola punto es. ¿Te quieres creer que todavía no me acostumbro? Tampoco te acostumbras a tener clientes en Colombia, Qatar o Suecia y sin embargo los tenemos gracias a nuestra tienda online. Y tu nieto Ale los tendrá el día de mañana. ¿Quién iba a pensar cuando visite con tu edad, dale la expo de Sevilla que acabaríamos vendiendo ropa en todos esos países que entonces parecían tan lejanos? Bueno mamá, también cuando yo te cuento que dentro de muy poco vamos a ser capaces de adivinar lo que un cliente nuestro quiere comprar, cuándo y por cuánto me dices que no te lo crees. Y sin embargo ocurre ya en otros sitios. Esto de la era digital es ya imparable. Dentro de muy poco veremos a nuestros clientes que usarán sus teléfonos móviles para pagarnos. Instalaremos probadores inteligentes en la tienda. Gracias a la realidad virtual la gente podrá comprobar cómo le queda la ropa sin tener que probársela. Incluso he escuchado que habrá ropa inteligente conectada a internet. Pues todo esto tendremos que irlo incorporando en nuestra tienda si queremos continuar siendo competitivos. No podemos dejar de transformarnos ni de aprender. Así que Ale tenemos que ponernos las pilas. Pues sabes lo más importante que he aprendido yo estos años Ale, que cuando hay que hacer frente al cambio, siempre se hace mucho mejor si estás acompañado. Y quién sabe, a lo mejor la siguiente generación de Lolo y Lola tiene ya clientes bitcoin y en otros planetas. ¡Gracias!